Muchas gracias. Y en una unidad de cuidados intensivos de Bogotá, continúa Laura Rincón, la mujer quemada por su pareja en más del 60% de su cuerpo. Noticentro 1 CMI habló con Laura, quien pide cárcel para el agresor, y dice que no era la primera vez que el hombre la atacaba. Desde una UCI en el hospital Simón Bolívar, Laura Vanessa Rincón, de 21 años, narró a Noticentro 1 CMI la pesadilla que vivió en la madrugada del sábado, cuando su novio, Andrés Rivera, de 36 años, le quemó el 60% de su cuerpo. Bajo la excusa más inverosímil y machista, la bañó en tíner para luego prenderle fuego, lo que le ocasionó quemaduras de segundo y tercer grado. Hasta la mascota de la pareja, un cachorro, resultó quemado. Laura envuelta en llamas, lo primero que hizo fue lavarse la cara y como pudo llegó hasta la ducha. No era la primera vez que Andrés intentaba agredirla. En las últimas horas, la víctima fue sometida a una cirugía en el hospital Simón Bolívar. En medio de su convalescencia, clamó cárcel para su agresor. ¿Por qué está en la casa? No lo quiero ver tampoco, no lo han deído. ¿Por qué no lo merece estar en la casa? ¿Por qué nadie? ¿Por qué no lo merece cerca de él? ¿Por qué no lo merece? Pese a que Andrés, conductor de profesión y quien vivía hace 11 meses con Laura, fue capturado en flagrancia, le dieron detención domiciliaria. Es inaudito esa cuestión, que sea declarado con trastornos mentales. Hasta la alcaldesa Claudia López rechazó la decisión del juez. ¿Cómo es posible que un caso de feminicidio con plena evidencia de un hombre que quema a su pareja y la tiene entre la vida y la muerte, y el juez da prisión domiciliaria al victimario? La impunidad incita más violencia e inseguridad. ¿Qué espera? ¿Que la reciba en casa si se salva? La Secretaría de la Mujer asumió la defensa jurídica para que Andrés Rivera sea procesado y enviado a la cárcel por tentativa de feminicidio.